En el partido sellado en la jornada sabatina entre elefantes y leones al comenzar el quinto capítulo con ventaja de cienfuegos 5 carreras a 3 en el estadio 5 de septiembre de la Perla del Sur en su continuación este domingo, los locales superaron a los azules 11 por 5 con 6 empujadas para Félix Rodríguez. En el partido de la jornada dominical pactado a siete capítulos llegaron abrazados al cierre de juego donde los de la capital dejaron al campo a los elefantes 4 por 3, una subserie donde los visitantes salieron por la puerta ancha al conseguir cuatro victorias con un solo revés, sin embargo los derrotados fueron un digno rival al extremo de que los cuatro desafíos que perdieron fueron por una carrera, los mentores de esas novenas al término del enfrentamiento dieron sus valoraciones. Fue bien disfrutada, los cuatro jugos que ganamos los ganamos por una carrera, ya con eso te dice mucho y ellos nos ganaron un juego que bueno, sacaron varias carreras de ventaja, creo que fue una subserie de más de picheo que de otra cosa, el picheo fue el que más se destacó en el tercero porque fueron pocas carreras las que se hicieron, excepto el primer juego el día de hoy. Y bueno, para nosotros es muy importante, un resultado 4 a 1 es bueno contra cualquiera, estamos contentos y ahora vamos a hacer más de que a buscar un resultado positivo por ahí. Fue una subserie muy reñida, nosotros todos los jugos se definieron por una carrera, en la postremería de los mismos, es decir, en los últimos cines, en los últimos textos. Nosotros creo que pagamos un poco, sufrimos un poco el tema de la inexperiencia en algunos atletas que tenemos, pero bueno, hay que seguir trabajando. Considero que la ofensiva y el picheo está haciendo el papel, todavía no quedan lagunas en la defensa. Hasta la fecha los elefantes presentan balance de 9 derrotas con 3 sonrisas, sin embargo, comparado con la versión precedente, el área de los serpentineros experimenta una minoría con menos bases por bola y mayor dominio sobre los bateadores, lo cual lo corrobora con que 6 de los 9 escalados se han definido por una carrera. En tal sentido, el base o Miguel, quien de conjunto a Julio Romero, trabajan con los serpentineros de la provincia, con venta. El trabajo se realizó, se perdieron 4 juegos por una carrera, porque la pelota es que hay que ganar. Aunque tú pierdas 1 a 0 o ganes 1 a 0, hay que ganar. La pelota es que hay que ganar, si gane 10 a 9, ganate. Si pierdes 10 juegos por una carrera, como le había pasado a los otros, metimos 10 y pico juegos por una carrera. ¿Y qué? ¿Ponimos el último lugar? Hay que ganar la pelota. A partir de este martes, los elefantes de Cienfuegos reciben en su cuantel general a la novena de Alteniza. En la versión precedente, los de la nueva provincia se llevaron la subserie 3 a 2. Deportivas, Primitivo González, Noticur.